Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés Para la purificación llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer un sacrificio Para ello un par de tórtolas o de pichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu Fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño Para cumplir con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios Diciendo Ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación Que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas Y gloria de tu pueblo Israel Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios Y bendice Dios diciendo Ahora puedes dejar que tu servidor muera en paz Segundo la tuya palabra Porque mis ojos han visto la tuya salvezza Preparada de ti davanti a todos los pueblos Luce para revelarte a la gente Y gloria del tu pueblo Israel El padre y la madre de Jesús Se estupivano de las cosas que se dicevano de Lui Su padre y su madre estaban admirados Por lo que oían decir de él Simeón después de bendecirlos Dijo a María la madre Este niño será causa de caída y de elevación Para muchos en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente Los pensamientos íntimos de muchos Estaba también allí una profetisa llamada Ana Hija de Fanuel De la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud Había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido viuda Y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo Sirviendo a Dios noche y día Con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento Y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño A todos los que esperaban La redención de Jerusalén Después de cumplir todo lo que ordenaba La ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret En Galilea El niño iba creciendo Y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Alla loro cittadina de Nazaret El bambino creciendo y se fortificaba Y se fortificaba Pieno de sabiduría Y la gracia de Dios Era su di Lui Verbum domini La asamblea se prepara a escuchar la homilía del Santo Padre Francisco Hoy ante nuestra mirada Se presenta un hecho simple Humilde y grande Jesús es llevado por María y José Jesús es llevado por María y José Al templo de Jerusalén Es un niño como tantos Como todos Pero es único Es el unigénito venido para todos Este niño nos ha traído la misericordia y la ternura de Dios Jesús es el rostro de la misericordia del Padre Es este el icono que el Evangelio nos ofrece al final del año de la vida consagrada Un año vivido con mucho entusiasmo Él, como un río, confluye ahora en el mar de la misericordia En este inmenso misterio de amor Que estamos experimentando Con el jubileo extraordinario La fiesta de hoy, sobre todo en Oriente Es llamada fiesta del encuentro En efecto, en el Evangelio que ha sido proclamado Vemos diversos encuentros En el templo Jesús viene a nuestro encuentro Y nosotros vamos a su encuentro Contemplamos el encuentro con el viejo Simeone Que representa la atesa fedele de Israel Y la exultanza del cuore Por el cumplimiento de la antica promesa Contemplamos el encuentro con el viejo Simeone Que representa la fiel espera de Israel Y el regocijo del corazón Por el cumplimiento de las antiguas promesas Admiramos también el encuentro con la anciana profetiza Ana Que al ver al niño exulta de alegría Y alaba a Dios Simeone y Ana son la espera y la profecía Jesús es la novedad Y el cumplimiento Él se presenta a nosotros Como la perenne sorpresa de Dios En cuanto bambino nato por todos Se encuentran el pasado Fato de memoria y de promesa Y el futuro Pieno de esperanza Él se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios En este niño nacido para todos Se encuentran el pasado Hecho de memoria y de promesa Y el futuro Hecho de esperanza En esto podemos ver El inicio de la vida consagrada Los consagrados y las consagradas Están llamados ante todo A ser hombres y mujeres del encuentro La vocación de hecho No toma las mociones de un proyecto nuestro Pensado con cálculo Sino una gracia del Señor Que nos alcanza A través de un encuentro Que cambia la vida Quien verdaderamente encuentra a Jesús No puede permanecer igual que antes Él es la novedad Que hace nuevas todas las cosas Quien vive este encuentro Se convierte en testimonio Y hace posible el encuentro Para los otros Y también se hace promotor De la cultura del encuentro Evitando la autorreferencialidad Que nos hace Encerrarnos en nosotros mismos El verano de la letra A los hebreos Que habíamos escoltado Se recuerda que Jesús Tesso Para hacerse Encontro a nosotros No necesitaba Condivir La nuestra condición humana El pasaje de la carta A los hebreos Que hemos escuchado Nos recuerda Que el mismo Jesús Para salir a nuestro encuentro No dudó en compartir Nuestra condición humana Ya que los hijos Tienen una misma sangre Y una misma carne Él también debía Participar de esa condición Jesús No nos ha salvado Desde el exterior No se ha quedado Fuera de nuestro drama Sino Que ha querido Compartir nuestra vida Los consagrados Y las consagradas Están llamados A ser signo concreto Y profético De esta cercanía de Dios De este compartir La condición De fragilidad De pecado Y de heridas Del hombre De nuestro tiempo Todas las formas De vida consagrada Cada una Según sus características Están llamadas A estar En permanente Estado de misión Compartiendo Las alegrías Y las esperanzas Las tristezas Y las angustias De los hombres De hoy Sobre todo De los pobres Y de todos aquellos Que sufren El evangelio También nos dice Que su padre Y su madre Estaban admirados Por lo que oían Decir de él José y María Custodian El estupor Por este encuentro Lleno de luz Y de esperanza Para todos los pueblos Y también nosotros Como cristianos Y como personas Consagradas Somos custodios Del estupor Un estupor Que pide ser Renovado siempre Hay de la costumbre En la vida espiritual Hay de cristalizar Nuestros carismas En una doctrina Abstracta Los carismas De los fundadores Como he dicho Otras veces No son para sellar En una botella No son piezas De un museo Nuestros fundadores Han sido movidos Por el espíritu Y no han tenido miedo De ensuciarse Las manos Con la vida cotidiana Con los problemas De la gente Recorriendo con coraje Las periferias Geográficas Y existenciales No se detuvieron Ante los obstáculos Y las incomprensiones De los otros Porque mantuvieron En el corazón El estupor Por el encuentro Con Cristo No han Domesticado La gracia del evangelio Han tenido siempre En el corazón Una sana inquietud Por el Señor Un deseo vehemente De llevarlo A los demás Como han hecho María y José En el templo También hoy Nosotros estamos Llamados A cumplir Elecciones proféticas Y valientes Finalmente De la fiesta de hoy Aprendemos a vivir La gratitud Por el encuentro Con Jesús Y por el don De la vocación A la vida consagrada Agradecer Acción de gracias Eucaristía Cuán hermoso Es cuando Encontramos El rostro feliz De personas consagradas Quizás Ya con tantos años Como Simeón O Ana Felices Y llenas de gratitud Por la propia vocación Esta es una palabra Que puede sintetizar Todo aquello Que hemos vivido En este año De la vida consagrada Gratitud Por el don Del Espíritu Santo Que siempre Anima A la Chiesa Atraverso Y diversos carismas Gratitud Por el don Del Espíritu Santo Que anima Siempre A la Iglesia A través De los diversos carismas El Evangelio Concluye Con esta expresión El niño Iba creciendo Y se fortalecía Lleno De sabiduría Y la gracia De Dios Estaba con él Que el Señor Jesús Pueda Por la maternal Intercesión De María Crecer en nosotros Y aumentar En cada uno El deseo Del encuentro La custodia Del estupor Y la alegría De la gratitud Entonces Otros serán Atraídos Por su luz Y podrán Encontrar La misericordia Del Padre A los fieles De la Basílica De San Pedro Consagrados Que participan Son invitados A vivir Un momento De silencio Y nosotros Aprovechamos Para También Reflexionar Con estas palabras Que Nos ha dicho El Santo Padre Y nos hacen ver Al niño Dios Que trae La misericordia Y la ternura En esta fiesta De la presentación Del Señor Jesús Es el rostro De la misericordia Del Padre Es este Lícono Que el Evangelio Nos ofrece Al final del año De la vida consagrada Un año Vivido Con mucho entusiasmo Ha dicho el Papa Y que se conjuga Con este año Jubilar Este jubileo Extraordinario De la misericordia Donde seguimos Viendo El rostro Misericordioso Del Padre En Jesús En su misericordia En su llamado A ser próximos En su llamado Como lo hace Con los consagrados Pero también Con todos A ser hombres Y mujeres de encuentro A ser promotores De la cultura Del encuentro A desde nuestra condición De vida Buscar el encuentro Con nuestros hermanos Y portar La luz de Cristo Esta que recibimos En el Evangelio La que recibimos En el pan Eucarístico La luz que desde El bautismo Todos estamos llamados A llevar en nuestro corazón Y a dar testimonio De ella De la fiesta de hoy Ha dicho el Papa Aprendemos A vivir la gratitud Por el encuentro Con Jesús Y también Por el don De la vocación A la vida consagrada Queridos hermanos Agradecidos al Señor Por habernos llamado A seguirlo Para difundir su luz Entre los hombres Elevemos nuestra Oración al Padre El Evangelio Y en el Evangelio El Evangelio